Puta madre boludo Puta madre boludo Puta madre No hay gol Levantes de NickyNicol Levantes de NickyNicol Eh? Ah este es el chon que hace La guitarra es buena amigo Es nazi lo que es el chon Parece que esta borracha Mi puta como mueves a cacha Va a ser fon Pues no Michael Levantes Lo que es La guitarra es Levantes La guitarra es La guitarra es La guitarra es La guitarra es En el fondo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!